En estos días La vida puede ser astiosa Y el tiempo pasa lento Pero estamos y respiramos Ay, los sueños se han vuelto tan lejanos Ay, pero aquí estamos Andando, cantando y danzando Estoy sintiendo ganas de mirarme en ti Eh, eh, la hallita yo tengo Ay, hay muchas ganas de ti Estoy sintiendo Echando las flores al viento Yo sigo cantando Siento en el pecho Que el corazón va latiendo Que arde como fuego Y que nadie podrá apagar Eh, 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 y aunque el encierro Se ha vuelto tan incierto Yo sigo reverdeciendo Y si es contigo lo quiero intentar Eh, 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 estoy sintiendo No ganas de mirarme en ti Eh, 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 la hallita yo tengo Ay, hay muchas ganas de ti Estoy sintiendo Echando las flores al viento Yo sigo cantando Soñando la libertad MAPU 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 Estoy sintiendo Ganas de mirarme en ti Eh, eh, playita yo tengo Ay, ay, hay muchas ganas de ti Estoy sintiendo Echando las flores al viento Yo sigo cantando Soñando la libertad Estoy sintiendo Ganas de mirarme en ti Eh, eh, playita yo tengo Ay, ay, muchas ganas de ti Estoy sintiendo Echando las flores al viento Yo sigo cantando Soñando la libertad MAPU MAPU Soñando la libertad 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 Gracias por ver el video.